La fría estación flotando en mi memoria Sobre el alba llora el tren Mientras muere un adiós sin siquiera hablar nunca de amor Ternura y calor y palabras embriajadas Reteniendo la emoción Ella en ella, yo en mí Sin siquiera hablar nunca de amor Sin siquiera hablar nunca de amor Que quería así decirme Ella al sonreírme Más que veía ella en mí Ella me quería Oh no, sin siquiera hablar nunca de amor Sin hablar jamás, no jamás, jamás, nunca, jamás hablar de amor En esta soledad Lo mismo que una hermana Ante mí se me plantó Y no sé qué me repucho Si yo no hablé Si yo no hablé nunca de amor Sin siquiera hablar nunca de amor Al reflejo del espejo A mi rostro maldecir No lo pude conocer No podía ser aquel No podía ser aquel Yo nunca lloré Yo nunca lloré Por un amor Sin siquiera hablar jamás, no jamás, 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 nunca, jamás hablar de amor Sin siquiera respirar Sin siquiera hablar jamás, 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 jamás танğı